Bueno y yo les pregunto y me pregunto, él suspende clases, suspende todo por lo que está pasando en nuestro país, por esto que ha causado estas lluvias en nuestra hermosa tierra venezolana. Él suspende todo esto, pero la pregunta es, ¿qué ha hecho? No para frenar esto, obviamente, pero ¿qué ha hecho para las personas que de una u otra manera necesitan ayuda o está pasando esto y él solamente anuncia el freno de las clases en el país? La cuestión no es esa, la cuestión es realmente ¿qué está haciendo el que está sentado en Miraflores? Por ayudar a las personas, por ayudar a las zonas costeras. Y es aquí donde nos damos cuenta que sí, sale anunciando él, todo grandote, así, crecido, no, que vamos a suspender las clases y él se va tranquilamente a dormir después y nada pasó. O sea, nada pasó en el hecho de que, ¿qué más hizo? Porque él puede salir diciendo, no, vamos a hacer esto, 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 pero todo queda en veremos. El ilegítimo anunció el día de ayer, martes 28 de junio, la suspensión de las clases en todo el nivel del territorio nacional, los días miércoles y jueves, o sea, para hoy miércoles y para mañana. Por la llegada de estas lluvias que están, bueno, vamos a suspender las clases en todo el territorio nacional, en los 23 estados más caracas. Todo el territorio nacional, suspensión de clases, suspendidas las clases miércoles y jueves, indicó el régimen del ilegítimo en uno de sus canales. Asimismo ratificó la restricción de vuelos y prohibición de otras cosas. La comunidad de pescadores ya tiene que haber tomado las medidas. Señor, si usted está ahí, si, bueno, no está ahí porque hayamos querido los venezolanos, fue porque usted se quiso montar ahí. Pero usted es el que debe tomar la iniciativa, usted es el que debe decir, ¿qué se va a hacer? Claro, volvemos a lo mismo, es ilegítimo, no lo reconocemos, pero es el dicta que está montado porque él quiso, pero no hace nada. El oficialista señaló que también habrá cierre de algunas vías terrestres, aunque no detalló en cuáles. El cierre de playas y la activación de refugios en todo el país para mover a poblaciones que estén, ustedes saben. La pregunta es, no anunció cuáles, no anunció dónde, pero él dice lo que primero se le viene a la cabeza. Igualmente dijo que el régimen tiene 70 toneladas de alimentos, de alimentos, agua potable y enseres, para cualquier eventualidad en la región de nuestro país. ¿Dónde? No dice que hay un cerco, no dice que la sanción no dejan que tenga nada. Hay que analizar bien y hay que ver las cosas, porque después sale la famosa esta que trabajó en el planeta de los simios, Delsi, que explicó que esto estará en el país desde el este y se trasladará hacia el oeste, tocando varios estados, entre ellos U, Crianzoate, Guinoa, Esparta, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia y Caracas. Dice esta señora que trabajó en el planeta de los simios como una de las actrices, vamos a tener unas lluvias constantes prolongadas en el territorio, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y es la pregunta, es el verdadero cuestionamiento, ¿qué hacen estos personajes? No hacen nada. Salen siempre con su cara bien lavada, después cada quien se las arregló como pudo y es por eso que les quiero compartir esto a estas horas del día. Y tú que todo lo sabes, tú que todo lo piensas, dime, ¿qué crees? Y gracias por llegar a este punto, por compartir, multiplicar y extender, por ser parte de esta hermosa familia. Ahora, la frase del momento es la siguiente. La belleza comienza, y me gustaba esta frase mucho, con la decisión, yo siempre les hablo de decisión, de ser uno mismo. Ahí comienza la verdadera belleza, ahí comienza la decisión, porque es que todo lo que tú haces es decisión tuya. No puedes echarle la culpa a los demás. Tú sabes que tus decisiones marcan tu presente y tu futuro, porque tu pasado ya pasó. Y marcaron sí, con las decisiones que tomaste en el pasado, marcaron ese pasado. Pero toda belleza comienza con la decisión de ser uno mismo, con una decisión, y esa es ser tú siempre el mismo. Comparte, multiplica, extiende un abrazo y hasta una próxima. Gracias.